Le dieron la vuelta a lo que establece la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente. Y se ampararon y están ganando más que el presidente. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callado? ¿Y que ya voy a aceptar que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia? No. Estoy esperando que pase el tiempo. Va a una iniciativa de nuevo. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y si ellos consideran que no les alcanza, hay otras formas de obtener ingresos. Pueden poner sus despachos, como lo hacen muchos. Pero nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es para hacernos ricos, ni para vivir colmados de atenciones, de privilegios. No es posible que un ministro llegue a reunir hasta 500 mil pesos mensuales, no sólo de sueldo, sino de prestaciones. No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el que recibe ese dinero, el que se preocupa tanto por ganar dinero, ya no da confianza. Ese es un mal indicio, una mala señal. Entonces, vamos a resolverlo. Pero esto es, ojalá y ellos tomen en cuenta la opinión de la gente. Gracias. Gracias.